El equipo Suba Sports dejó ir una oportunidad de oro para meterse de lleno en la pelea por los puestos de clasificación luego que dejara escapar dos puntos en casa al empatar con marcador de 3x3 ante su similar de Coronado en encuentro por la jornada 9 disputado el pasado sábado en el estadio municipal de Pérez Celedón. Las anotaciones del encuentro llegaron por intermedio de María José Morales de Coronado al minuto 3 luego Hazel Rojas marcaba el empate de penal al minuto 21 luego llegaría una jugada de tiro de esquina de Verónica Prieto al minuto 25 y al minuto 31 Taizelis Marcano decretaba de momento el 3x1. Para el complemento se vendrían algunas desatenciones para las ureñas y el 3 a 2 llegaría por María Fernanda Duarte y con esto se iban encima buscando el empate hasta que lo conseguirían con una desatención de la guardameta Zúñiga. Llegaba a la reacción de la segunda jugada Tatiana Villalobos que decretaba el empate valioso para la visita en el Valle del General. Las jugadoras ureñas mostraron su descontento al final del encuentro porque consideran era un partido que debían ganar y que tenían dominado y por algunas desconcentraciones se les escapa de las manos la victoria. A veces pasa la factura el conformismo, puedo llamarlo así, porque la verdad es que entramos al Camerino no a querer un partido empatado sino a ir por más goles. La verdad es que sin nada más que decir se nos van tres puntos valiosos acá en casa, la verdad es que el que perdona pierde o también desconcentraciones de nosotras mismas, entonces de nada que hacer y aceptar el resultado. No es de nuestro agrado para nada, por supuesto que ese partido era de ganarlo, pero así se dieron las cosas. Con este resultado Suba Sports sigue ubicado en la quinta posición de la tabla con 13 puntos. Ahora viajarán hasta el estadio Ernesto Romoser el próximo miércoles cuando visiten a Sporting en juego por la jornada 10.